Tira Puya, Tira Puya. Amén. Tira Puya con la vaca. Amén. La que se bebe mi bebida. Amén. Eregué su visa en mi hamaca. Oh, 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 oh. Pum, 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 pum. Prendeme la lía. Llego Tarzan con Chita. Ching, ching, na. Así que prendeme una lía, pásame un gol. Pré, prendeme una lía, pásame un gol. Prendeme una lía, pásame un gol. Prendeme una lía, pásame un gol, que yo tengo mi cuarto fuego con todo. Así que prendeme una lía, pásame un gol. Prendeme una lía, pásame un gol, péndeme una lía. Pásame un gol, que yo tengo mi cuarto fuego con todo. El que se quiera aquí ya que se quille. Y yo los que no me pueden topar. El que se quiera aquí ya que se quille. Y yo los que no me pueden topar. Entonces dime, dime, tú te vas a chochar, digo dime. Tú te vas a chochar, digo dime. Tú te vas a chochar, no le pares que esos tigueres no son de nada. Dime, 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 no le pare que esos tigueres no son de nada, no te achoche, 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 no te acho Siii, no me venis, no me hable de comer Y que me importa si algún dia yo cometo la heeli Porque me gusta, emborracharme Y amar a los cuelos míos pa que vengan a descargarme Como los chivos, meen Y en el patio puyando todo Así que prende 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 mi olalía Dos pásame un gol, prendeme una olía Dos pásame un gol, que yo gato mi cuarto Fuego conto, así que prende mi olalía Prende prende mi olalía Prende 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 Pásame un golpe, prendeme una lilla, pásame un golpe. Pásame un golpe, prendeme una lilla, pásame un golpe. Yo tengo mi cuarto fuego con dos. Prendeme una lilla, pásame un golpe, prendeme una lilla, pásame un golpe. Pásame un golpe, yo gato mi cuarto. Que se quiera aquí ya que se quille, ellos lo que no me pueden topar. Que se quiera aquí ya que se quille, ellos lo que no me pueden topar. Entonces dime, dime, tú te vas a chochar. Digo dime, dime, tú te vas a chochar. Digo dime, dime, tú te vas a chochar. No le pare, que esos tigueres no son de nada. Digo dime, dime, tú te vas a chochar. Digo dime, tú te vas a chochar. Digo dime, dime, tú te vas a chochar. No le pare, que esos tigueres no son de nada. Así que pásame el golpe, tapalo de una vez. Y prendeme una junta pa' ponerme como es que andamos desacatado con el método alterado. y mirando bajo la entera to' que me queda melao' No es que yo ande mocha es que siempre ando cuida' con mis tablas siempre encima chimbalan pa' de este lado así que pásame el gol, 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 chimbalan pa' de este lado No, no chuches, no, no Die limpia, choche no, no diecil che no, no diecil che No les pare que esos tigres no son de 색�p No está choche no está choche no está choche Bata choche, bata choche, bata choche, no le pare, que esos tigueres no son de night. DJ Patio huyando todo, a ver, quedándole perdida a la línea, a los DJ Hawken, que el 2014 era de nosotros. Rudy Castillo, Zosobrita Music, J. Joel, Elma, Jule, el asesino sin guante, con chimbala de Telao, Dennis Cruz, M.R. y El Caple, 9.25 récord, Chingue y el método, la para récord, Charly y la jefa, la que controla chimbala de Telao, el equipo sabanero, el otro bando, en B.P. musical, Tragado, A.L.O.P.O.G., N.O.P.U.L.T.I.C.O.D.P.R.I. Girateada para, pa'l colmado malaguetón, el equipo musical, el coro de los 12, Nueva Generación, Gold Company, el combo de los 15, eh, DJ Internacional, DJ Independiente, A.L.O.M.U.S.I.